¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero antes de seguir con el video, quiero decirte que si te está gustando mi contenido, suscríbete y dale like. Una vez dicho esto, sigamos con el video. ¡Suscríbete! ¡Batalla! ¡Enemigo destruido! ¡Use el mapa para cazar al resto! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, no! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Guida! La MTZ tengo ganas de utilizarla Porque la vi, la vi bien, eh La vi bien, amigo, y te digo que Creo que es el mejor fusil de asalto del juego, vaya Actualmente Entonces Uff, que volante, pegué ¿De qué puto asco, güey? ¿Quién chingón me dispara? Vete a la mierda, mano Me disparó un tipo desde su puta casa, güey A ver, al tipo de arriba de prisión Le pegué una borrada increíble, eh Y eso que me tuve que tirar Porque si no me iban a matar El otro, tú, que estaba el compañero Me terminaron matando, ¿no? No el que pensaba yo, pero me terminaron matando ¿Cómo vienes, eh, Flash? Encontré a su propósito En mi peir ¿Qué coño llevas tú? ¿Qué coño llevas tú? Ay, amigo Y esos láseres, amigo, literalmente En mi nariz de nuevo Ok Tu puta madre Ojalá le de llorro Ok Ok No te tengo el miedo Tu compas si quieres Bueno Amigo, literal, esos tienen máscara seguro, eh Ah, qué pena, loco A ver, no va mal, eh, el MTZ Pega duro, eh Pega duro, amigo Pasé la primera partida con ella, eh Me sorprendió un toque, eh Yes, sir Hay más, eh Hay más tipos aquí Ahí está Que como me las cambio de lugar, amigo Nunca me acuerdo que la tengo en la primera, tú Y eso que literalmente la creé hace pinches cinco minutos, ¿sabes? Va una entrega de armamento Baja confirmada Localizamos al resto Este tiene clase, sí, creo Creo que le vi un arma larga, tú Uy, mis nalgas Lo batía el de frente Problema literal, eh Las nalgas Bien, por fin Probamos de lo que es capaz este arma Toma Ay Compañeros Arra despliega Bien hecho Toma dos tipos debajo, eh Un tipo allá No, lo del rosa, amigo Provecillo Se lo volvieron a agrochar, tú Estación de suministros, enemiga desplegada Opa No sé si tenía máscara allá Creo que no I got you, baby Mira que lo sabía Mira que sabía que te iba a topar, tú Ay, cabrón Me cabía Buena, papi Mira que lo sabía que me lo iba a topar Según la entrada por la ventana, eh Pero no contaba con el pana Enemigo entrando en el área Estoy saliendo en la partida Ay, no te lo puedo creer Que alguien sin balas Gordo No le llego a otros Ah, estos vienen con clase, tú La última esperanza Tu pelotón depende de ti Este tipo es gui Claro no, eh A mi coño No, no vi eh Aquí hay un hostil ¡Bienes a mira! ¡Bienes a mira! ¡Uy! ¡Bienes a mira! ¡Bienes a mira! Están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¡Logistando reconocimiento aero! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No! Chingas a tu madre ¡Vamos! 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 Ok, nos metieron un reventaculos por el ano Me cayó en todas las nalgas me también Hijo de perra Mano Que pesado el hijo de perra del sniper Que pesado Te lo juro eh, quiere llegar acá Llegó No te lo puedo creer que hayas llegado hijo de puta Yo no te lo puedo creer que hayas llegado Ay detrás es que también hay gente amigos Que yo me quiero rebanar la mierda de verga que tengo Ay Juan Carlos amigo De verdad este puto juego nomás son Que puros cards wey Nomás son puros cards mamón Te lo juro por Dios wey De verdad me vas a dar mi arma ya no No como aquí está el tipo de antes campeando todo Es que estás aquí, es que eres una mierda Te lo juro por Dios amigo Ay se acabó la partida Es que de verdad amigo Jugar a veces revert es asqueroso amigo Es asquer Mira este tipo por Dios amigo Que de pan amigo La gente así se divierte en Warzone wey Ay loco que pereza de juego es a veces eh De locuro por Dios amigo Así que de ver